Espero ser tu primera video respuesta de muchas Ok, de seguro no saben de qué hablo Tienen que darle click a mi cara Ir a ver el video, regresar Y listo, solamente tienen que darle click Denle click y suscríbanse a ese canal Suscríbanse, suscríbanse Ok, ya, regresemos Hola, ¿cómo están? Esta es una video respuesta para Guilpadilla Vlogs ¡Guilpadilla Vlogs! Sí, así va su intro Y bueno, yo cuando era chiquito Pensaba que los perros de China Tenían los ojos así Bueno, bueno, ya comprende Qué vergüenza Y bueno, espero que estés bien Un saludo hermano, así enorme, enorme, enorme Y, bueno, no te quiero antojar Pero voy a comer mi pan bimbo Y adiós